Diego, Diego, viste esto, ¿no? Ven, ya. Ya, ya. Está muy bueno. Está muy bueno. Ya, a ver, no. No tiene equipo, ¿no? ¿Ha llegado el profe? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está muy bueno el disco. ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Qué pasó? Sí. Tu hija. Oye, Diego, así que tu hija conocía a la vienesa hace rato. Es salchicha idiota. Ya. Parece que la salchicha de mi sueguita se conocían. Muy bien. Oye, el profe está disfrazado de salchicha. Ay, qué vergüenza. No, me muero. Me muero trabajar así. ¿Sí? ¿Qué anda, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, qué tengo? ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto conocí al profesor de música, tú? ¿Yo? Eh, no sé por qué. Eh, ya estoy. ¿Qué significa eso? No. Qué horror, qué vergüenza. Qué horror, qué vergüenza. No me voy a decir nada. Qué, 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 qué vergüenza, qué horror. Pues... Quiero saber, ¿hace cuánto conocí a ese tipo y qué tenís con él? Nada, nada. ¿Qué puedo tener yo con, con, con ese, con ese señor? Nada. Mamá, ayer te pillé casi en pelota acá en tu oficina. Pero, mi amor, te expliqué que fue un malentendido, por favor. Es que eso pasa. Todo lo que nos pasa a nosotros dos son puros malentendidos. Pero...